Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un sapo, o una rana. Entonces lo primero que haremos es un óvalo. Primero hagamos una linea en diagonal, así, cosa que ya tengamos como la inclinación de nuestro óvalo. Entonces por acá vamos a seguir esa inclinación para hacer la formita del óvalo, más o menos algo así. De esta manera, así. Entonces, aquí vamos a empezar a darle formita, en la parte de arriba vamos a hacer dos curvas grandes, una por acá, luego otra por acá, donde ubicaríamos los ojitos de nuestra rana. Y aquí por dentro, pues hacemos los óvalos de los ojos, por acá, y por acá. Entonces, ahora, aquí vamos a hacer la boquita, entonces hacemos aquí una curva. Para la boquita de la rana, de esta manera. Y luego aquí abajo vamos a hacer una pata. Entonces por aquí vamos a hacer una curva. Así, muy sencilla. Hasta acá. Y desde acá, entonces vamos a sacar una linecita. Y vamos a hacer uno, dos, tres montañitas. Y esta linecita la vamos a juntar aquí con la curva del cuerpo. Entonces aquí ya tendríamos la pata trasera. Solo nos falta dibujar aquí una mano. Entonces vamos a hacer acá una linecita. Aquí al lado vamos a hacer otra linecita. Y luego vamos a hacer como dos diagonales hacia abajo, que se abren un poquito, aquí en la parte de abajo, así. Y juntamos. Así. Y aquí vamos a hacer dos linecitas, para que parezca que son tal vez como las divisiones de los dedos de nuestra rana. Ahora, por aquí vamos a hacer otras dos líneas, que se vea como la manito, pero está del otro lado. Por eso no atraviesa aquí el cuerpo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Se ve una diagonal hacia abajo, también abriéndose y juntamos. Terminamos haciendo dos líneas en el centro. De esta manera, entonces, hemos terminado el boceto de nuestro dibujo. Vamos a tomar ahora un marcador, para hacer todos los detalles y que se vea mucho más bonito. Entonces, voy a empezar aquí por los ojos. Entonces, vamos a hacer aquí, primero este ojo. Luego vamos a hacer el otro. De esta manera. Vamos a hacer aquí dos círculos pequeños, que se me enviaron con el lápiz. Por aquí igual, para las pupilas. Y los pintamos de negro, dejando un pequeño espacio en blanco. Más o menos así. Cosa que parezca que los ojitos brillan un poco. Ahora vamos a hacer esta curva de arriba. Entonces, desde acá, hasta acá. Y lo mismo por este lado. Algo así. Entonces, ya tendríamos entonces los ojitos. Vamos a hacer la boca. Por acá. Y hacemos la curva. Hasta acá. Ahora, vamos a hacer esta manito. Entonces, por acá, vamos a hacer esta mano. Primero las dos líneas rectas. Luego las que se abren un poco. Vamos. Y hacemos las dos líneas rectas que dividen los deditos. Y ahora vamos a hacer acá la curva del cuerpo. Por acá. Primero hice la mano. Porque ya sé que voy bajando y me encuentro con esta línea. Y ahí me tengo que detener. Ahora voy a hacer esta pata trasera. Entonces, viene por acá. Voy a hacer primero esta curva. Viene por acá. Y luego, dos deditos. Entonces, uno. Vimos que son los tres. Y ahora, desde aquí arriba. Junto. Esta líneacita. Voy a llevar la curva. Hasta el final. De esta pata. De esta manera. Ahora, puedo hacer esta curvita. Y puedo hacer también esta mano. Entonces, hago primero las dos líneas rectas. Luego hago las diagonales hacia abajo. Y junto. Esas dos. Termino haciendo los deditos. Y listo. De esta manera. Ya hemos terminado nuestro dibujo de una rana muy fácil. Solo nos queda borrar las líneas guías. Que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Después de borrar. Ya podríamos colorear nuestra rana. ¡Suscríbete al canal!